En el cual podemos o nos pueden dar la oportunidad de poder brindar información que corresponde a todas las personas que presentaron sus respectivos expedientes o documentos, como le quieran llamar, para la evaluación de los damnificados de Repsol. Yo, en estas últimas horas, se ha venido tocando un tema que es netamente un tema personal mío, así como también el de mi familia, pero voy a hacer un paréntesis primero porque quiero que comiencen a explicar acerca de la revisión de los expedientes que se han realizado en estas fechas para que puedan dar un resultado final, un resultado final de toda esta evaluación. Y en las cuales puedan explicar todo el personal que ha estado a cargo. El día lunes 18 de julio del 2022 iniciamos la verificación, la revisión, y hemos encontrado 4 mil, de los asociados, 4 mil 388. El primer día se realizó todo lo que es asociados, aptos 72 de los 4 mil 388 componentes de las asociaciones, en total 4 mil 460. El martes 19 de julio del 2022, ya a las personas que presentaron en forma individual, se descalificó 8 mil 926, aptos 85, en total 9 mil 11. Totales descalificados 13 mil 314, aprobados 157, lo que hace un total de 13 mil 471 expedientes revisados, ¿correcto? Muy bien, pues cuando hemos revisado, nosotros hemos encontrado una serie de problemas dentro de cada expediente que han presentado. Dentro de ello tenemos nosotros expedientes que han presentado en forma faraguada, han trucado fotos, han presentado documentos falseados, ¿no? Entonces, en total, siendo benevolentes, hemos sacado 399 declaraciones juradas para denuncia. Eso lo verá el procurador de la municipalidad. Doctora, buenas tardes, Consuvenia. Para complementar la explicación que ha dado el licenciado Jorge Núñez, soy el coronel Pedro Díaz, director de la Dirección Desconcentrada de Lima Metropolitana y Alcayao. Conjuntamente estamos conformando el equipo técnico de asesoramiento y este compromiso de apoyo aquí a la Municipalidad Estatal de Chancay con la Dirección Desconcentrada de Lima Provincias. Hemos conformado un gran equipo técnico para venir a asesorar técnicamente a esta emergencia y a la Municipalidad Estatal de Chancay. Señores, han sido dos días de intenso trabajo, como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva. Se han calificado 13.471 expedientes. Cabe resaltar que desde un comienzo hemos tenido la presencia de los pobladores veedores designados por cada uno de las personas, de las asociaciones, vecinos, etc., conjuntamente acompañados de los señores abogados. Ellos han sido testigos fehacientes de la calificación y del trabajo que nosotros hemos hecho con cada uno de los expedientes para poder contestar a cada una de las personas por qué razón no van a integrar el padrón o no están integrando el padrón de esta emergencia. Este escenario de acá, con esta pared celeste, así, se presenta como en 40 expedientes. Así las fotos. Miren acá, miren el escenario similar. La misma mesa, la misma sombría, las mismas gaseosas. Miren, miren, miren. Miren, continúa. Miren. La misma zapatilla. Miren acá. La misma mesa. Acá está cambiando el ángulo nomás. Acá le han puesto un mantel. La misma olla. Miren. De igual manera, miren. La misma mesa. El mismo mantel. Lo único que cambia es el personaje, ¿no? El poblador. El mismo toldo. ¿Ve? Acá. Ese señor dice que es pintero. Miren. Los que son pescadores. No sé cómo se sentirán mirando esta foto, ¿no? Los que son pinteros. Entonces, miren. Este tipo de acciones, lo único que demuestran es realizar. Realmente, yo me siento mal porque los señores afectados, en realidad hay gente que es afectada. Este, se desvirtúa la situación, ¿no? Entonces, al ver todos estos malos ejemplos y estas malas acciones de la gente, este, malora el tema y perjudica a los señores, a los pobladores que realmente son afectados. Nosotros hemos venido a apoyar el trabajo porque vimos que, en realidad, los pobladores estaban actuando de una mala manera, ¿no? Tenemos que ser sinceros, tenemos que tener una buena fe por nuestro distrito, por nuestro país. Tenemos que ser sinceros, ¿no? Porque, señores, la emergencia, las emergencias, ninguna es igual, ¿no? Pero tenemos que actuar de manera sincera, de manera real. No se, no, no podemos actuar de esta manera. Entonces, el trabajo de nosotros y el compromiso, señora alcaldesa, es de seguirla apoyando en caso se requiera. Y este es el resultado. De estos 157 actos que hemos podido evaluar, vamos a solicitar, este, de poderlos incorporar en el padrón. Ojalá se pueda. Ameritan, porque hemos hecho una revisión y a la vez hemos contestado a cada uno de los expedientes por qué razón no están calificados. Ya ustedes pueden ver algunos ejemplos. Hay asociaciones que se han formado después de la emergencia. Hay gente que se ha juntado y dice, yo soy pintero y vende gelatina, ¿no? Hay gente que dice que yo, este, vendo ropa y se ha prestado la ropa de... Entonces, no podemos, si estamos acudiendo a una emergencia y estamos, este, diciendo yo soy afectado, señores, hablemos con la verdad. Las personas que consideren que eso es una evaluación errada, equivocada, tiene abierta la posibilidad de ir directamente a Red Sol, acreditando de que ellos son realmente afectados. Pero no se puede decir que no se ha hecho una revisión. No, un ratito. Lo que pasa es que ustedes están dejando entrever que los casos siguen siendo los mismos que se han publicado. Entonces, la forma correcta de poder desmentir eso es enseñándole las imágenes. Nos ordenamos y vamos por partes, pero si todos vamos a querer hablar, no vamos a poder enseñar. Nosotros aquí venimos a hablar con la verdad, con pruebas, con hechos, con documentos. Y creo que esa es nuestra posición como municipalidad. Y el día de hoy se lo vamos a demostrar con la cantidad de expedientes que vamos a presentar. ¿Sí? Por favor. Este es un ejemplo. Este es un expediente de la señora Luna Montero Olga Elizabeth. Acá está. Ella dice que vende en la playa Puerto Chancay. ¿No? Acá está. ¿No? Su foto. La misma, la mesa. Y este es el otro expediente de la señora Nario Maguña María del Carmen. La misma foto de la señora. La misma mesa. ¿No? Ahí está. Ahí una señora que está acá, está acá. Está acá. Ya lo único que varía aquí es la señorita que está de gorro, que está comprando, y los niños, ¿no? Pero es lo mismo. Aquí también, miren, la misma mesa. ¿No? Lo único que le han cambiado aquí es el mantel. Y este es María Felicita Garay Salazar, otra persona. Miren, vendedor ambulante y pasa con una red en la playa. ¿No? Este señor, la misma foto, el señor Talledo Vázquez Brando. Que se supone que es el señor Urbano Belén Pedro. ¿No? Ahí está. María del Carmen, Nario Maguña. No estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de las personas. Esta es una declaración jurada, ¿no? Visada por el notario, ¿no? Las acciones legales que correspondan, no tengo yo la... No puedo decirles qué cosa va a pasar. Esto está en manos de la municipalidad. Que es pescador de mariscos y cangrejos. Miren. Su vestimenta, su short, su snorkel, su careta, ¿no? De cangrejos, ¿no? Es el mismo señor acá. Y este es el otro, ¿no? Pero si usted coteja los apellidos, Sánchez Portela, John Estefano, Villanueva Portela, se supone que son primos, ¿no es cierto? Ahí está. Pero es la misma foto, ¿no? Es el mismo personaje, el mismo señor. Aquí, por ejemplo, este es más espectacular, ¿no? Miren. El mismo escenario, ¿no? Veneceviche. Acá está, miren. Igualito, el mismo mantel, el mismo balde. Lo único que cambia acá son las personas, ¿no? Esta es la señora Machuca Guerrero Caterin Erika, ¿no? Se venta de bebidas y ceviches y comidas. El mismo escenario, ¿no? Sino que aquí la tomó más cerca, esta foto está de más lejos. Y esta es la señora Vitele Murguía Mercedes, ¿no? Miren. Mismo escenario. Acá varían las personas, ¿no? Miren. Este es Llanos Poma Zuli. Mismo escenario, ¿no? Y esta señora, Enrique Cruz Doris Carmen. ¿Listo? Ustedes lo están viendo. No defendamos lo que no se puede defender. Miren, yo lo estoy demostrando con pruebas, yo lo estoy inventando. Yo a la señora no las conozco. La función de la INDES es venir a asesorar técnicamente y nos encontramos con estas sorpresas. La misma balanza, el mismo balde, el mismo escenario, el mismo todo. Acá está. Nosotros no estamos mintiendo. Nosotros no hemos inventado esto. Y como dice nuestro técnico que apoya el equipo, hemos tenido veedores de la población. Con su señor abogado, que él ha sido testigo de ver caso por caso. Y así como estos, hay varios casos, ¿no? Varios casos. Gente que se presta en la misma canasta, en las mismas mesas, el mismo balde, ¿no? Y así está, hay diferentes situaciones, ¿no? Con respecto, quisiera decirle lo siguiente a ustedes. Según la ley de proceso administrativo, no se puede reevaluar un elemento sin nuevas pruebas. Y ustedes lo saben perfectamente. Repito, según la ley de proceso o procedimiento administrativo, no se puede reevaluar un documento sin nuevas pruebas. Y ustedes lo saben perfectamente, señores. Quien le habla es el abogado Jimmy Lezama. Soy el actual asesor jurídico de la municipalidad. Y dado que la pregunta formulada por el señor Cabezas obedece a un tema jurídico, yo voy a hacer la respuesta. Su pregunta dice que no sabe cómo es que se ha hecho la reevaluación sin considerar una nueva prueba, dado que la ley del procedimiento administrativo general establece que toda reevaluación necesita una nueva prueba. Es totalmente falso. O sea, hay que decir la verdad, señor comunicador. Hay que decir la verdad. Y no utilizar fuentes que no son ni siquiera abogados, como lo han publicado ya muchas. No hay que decirle doctor al que no ostenta el grado de doctor. Solamente para aclarar y precisar eso. Porque creo que usted ha sido mal asesorado, porque usted tampoco es abogado, y no puede decir que la ley del procedimiento administrativo general dice lo que usted está mencionando. ¿Quién lo asesoró? ¿El señor Teodoro Castro? No. La reconsideración necesita un acto administrativo, una manifestación de voluntad expresada por la administración pública. ¿Cuál es el acto administrativo que se ha manifestado en este caso? Le pregunto yo. ¿Cuál es? No existe. No existe. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una nueva prueba tan alegremente y decir, no, necesitas una nueva prueba? Lo que se está tratando tal vez es de todos estos expedientes que el día de hoy se han presentado, tratar de ingresar una nueva foto o una nueva declaración jurada para subsanar estas omisiones, ¿no? ¿No es cierto? Esa, tratar de tapar estos delitos tal vez, ¿será? ¿Qué es lo que se está tratando?